Hola a todos, soy CapturedLeague27 y estamos en el capítulo número... 59 era, ¿no? A ver... Ah, sí, 59 del manga de Yu-Gi-Oh! Fact 10 Chicos, como ya os dije, la página donde estábamos leyendo los capítulos solo tenía hasta el 58 Pero ya desde hace tiempo había descargado el 59, el 60 y el 61 de Dark Atem No Fan Su Pero ya del 62 para adelante no los tengo Así que, por favor, si alguien los tiene o sabe dónde verlos, que me lo diga, por favor Como ya sabéis, los viernes grabo tres capítulos seguidos del manga para tener para viernes, sábado y domingo Así que ya he grabado el 58, ahora estoy con el 59, ¿vale, gente? Así que, venga, ha llegado la hora de continuar con esto Estamos en la última batalla del manga El duelo final, Fudo Yusei contra Reds Godwin, cuya carta definitiva es Altimaya La cosa está que arde Vamos allá Ahora, la última confrontación ¡Uuuh! ¿La D-Huil de Godwin está flotando? No es solo la D-Huil Los fragmentos de Seiban también están flotando, deshaciando la gravedad ¡Je, je, je! Ahora, con el poder de Dios, las leyes de la naturaleza también se están volviendo parte de mi poder ¡Qué cojones! ¡Godwin robó nuestras cartas! Y solo hay un duelista que puede enfrentarse a él ¡El destino del mundo está en las manos de Yusei! ¡Je, fíjate! Yusei está muy desgastado después de todos los duelos No puedo creer que tengamos que dejarle todo esto a él ¡Je, ya ves, pobrecillo! No hay que preocuparse ¡Ju se ganará! ¡Contad con ello! ¡Ah, qué bonito! Se tiene fe en él Pues ya veremos cómo va la cosa Ahí estamos, las caras de todos ¡Ju se y Godwin! ¡Duelo! ¡Chicas! ¡Qué emoción! ¡El duelo definitivo! ¡Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá ¡Godwin! ¡Te venceré! ¡Y recuperaré los almas de las cartas de todos! ¡Iré a máxima velocidad desde el principio! ¡Es rápido! Tu muertos máxima velocidad Te ha ganado en un segundo ¿Por qué tanta sorpresa? Esta reliquia tecnológica fue creada en Seibal Una civilización muy antigua Puede que sea una antigüedad de 5.000 años Pero ciertamente es más rápida que las vuestras Bueno, creo que este venía antes, pero en fin El primer ataque es mío ¡Robo! ¿Qué clase de D que utilizará? Cuando tengo más de 5 cartas en mi mano ¡Hostia! ¡Puedo invocar a Wicked Priest Chilamsabak! ¡Sin ni siquiera sacrificar! ¡Hostia puta! Ha invocado un bicho de 2.500 así de easy ¿Invocó un monstruo de alto nivel sin sacrificio? ¿Un Wicked Priest? ¿Ese no es el deck celestial al que me enfrenté? No, este no es el deck celestial al que me enfrenté No sé por qué poner la interrogación, pero bueno Planea invocar al dios definitivo Este monstruo no es nada más que su sombra ¡También activo Treasure Cards of Heaven and... ¡Oh, no! ¡También activo Treasure Cards of Heaven and Hearts! No, no, a ver Treasure Cards of Heaven and Earth Treasure Cards of Heaven and... ¡Joder! Treasure Cards of... Treasure Cards of Heaven and... ¡Puta madre! Treasure Cards of Heaven and Earth Ah, da igual, así mismo Ya que he invocado un monstruo de nivel alto Puedo robar dos cartas No puedo usar las dos cartas que robé durante este turno Y... Tengo que poner una boca abajo en el campo Pongo una carta boca abajo Fin del turno Vale Se ha visto obligado a setear una Así que no tiene por qué ser una trampa peligrosa O a lo mejor sí, no lo sé ¡Mi turno! ¡Robo! Cuando mi oponente tiene un monstruo en el campo Cuyo nivel es mayor a 5 Puedo invocar de modo especial esta carta ¡Aparece! ¡Junk Giant! ¡Uh, qué rico! También invoco de manera normal A Scriutan de Apretis World de nivel 2 ¡Y los afino! Se viene Un monstruo sincro de nivel 8 ¿No 8? Ah, es verdad, este 6 Se me había parecido leer 5 Todo el dragón, eh Brillo de luz que separa el mar y las estrellas Agita nuestras almas y ruge a través del mundo ¡Sincro Shokan! ¡Arawaruru! ¡Standast of the Flesh in Jade Dragon! ¡Oh! El nombre original japonés Hace tiempo que no lo decía ¡Standast ataca! ¡Shoot in Sonic! ¿Cómo que shooting Sonic? Ese es el ataque de Stardust Dragon, hijo de puta El de Stardust de Flesh in Jade Dragon es otro ¿O no? Yo qué sé, yo ya me he perdido ¡Chilam Sabak! ¡Contraataca! Por supuesto, va a ser un empate Pero... Tenemos el efecto de Stardust Dragon ¡Estardust y Chilam Sabak tienen el mismo ataque! ¡Sí! Pero Stardust tiene su Sonic Barrier que niega destrucción ¡Uso el efecto de Stardust en él! ¡Chilam Sabak! ¡No! ¡Chilam Sabak Wakikha! ¡Muy bien! Bueno, pero espérate que parece que todo bien no ¡Chilam Sabak! Destruido en batalla ¡Revive con cero puntos de ataque! ¡Hostia! Y esa no es su única habilidad especial ¿Se puede regenerar? Pongo dos cartas boca abajo ¡Fin del turno! Bueno, por lo menos ahora tiene cero puntos de ataque Ya no se amenaza ¡Mi turno! ¡Robo! Ahora tengo seis cartas Eso significa ¡Invoco a Chilam Sabak sin sacrificar! ¡Otro más! ¡Hostia! ¡Un segundo Chilam Sabak! ¿Puede invocar a monstruos de nivel alto tan fácilmente? Las preparaciones para el ritual ¡Están completas! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Normalmente, para invocar por sincronía a un monstruo Debes combinar los niveles del monstruo material El monstruo tuner ¡Pero! ¡El primer resucitado! ¡Chilam! ¡El primero resucitado! ¡No! ¡El primer Chilam Sabak resucitado! Eso tiene más sentido Se ha transformado en un monstruo tuner Minus A través de su habilidad especial ¿Monstruo tuner Minus? ¿Un monstruo tuner Minus? ¡Es cierto! Los monstruos tuner Minus Son tuners especiales Que quitan cantidad de niveles O sea, los que utilizaban los Dark Signos, ¿no? Afino negativamente A Wicked Priest Chilam Sabak de nivel 8 Con el tuner Minus Wicked Priest Chilam Sabak de nivel 8 ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Nivel 8 menos 8? ¿Un monstruo sincrono de nivel 0? Fuente de la fuerza que emana de la dimensión del caos El origen y la cumbre de todo Disminuye tu interminable sede en el breve tiempo de este mundo ¡Desciende! ¡Corin Seo! Creo que era así No sé, ignoradme ¡Ultimate Cap! ¡Ultimaya! ¡Solkin! ¡Oh! ¡Lo ha invocado! Este monstruo era súper épico en su día ¡Seibar vuelve a destruirse! ¿Es porque invocó al dios definitivo? Así que ese es el dios definitivo Un dragón envuelto en un aura roja ¡Qué aspecto tan sublime! ¡Puputo Jack! Eres el único que podría disfrutar de esto Bueno, aparte de Red si llega Un monstruo sincrono de nivel 0 ¿Qué poderes tendrá? ¡Pu! Espérate que vas a averiguarlo Y cuando lo hagas te va a dar un patatús ¿Un monstruo? No ¿Un monstruo? ¡No! Altimaya Solkin Es un ser que ha trascendido en nivel ¡Es un dios! Eso me recuerda a la referencia de Kaiba En el lado oscuro de las dimensiones ¡Es no un monstruo! ¡Es un cat! ¡Pongo una carta boca abajo! ¿Qué? Pero... ¿Eso es? ¡Oh! Ha invocado a su propio dual dragon Drago Ascension de Heavenly High Ruler Dragon ¡Hostia! ¿Por qué está el dual dragon de Godwin? Es el efecto de Altimaya Solkin Cada jugador solo puede poner una carta boca abajo Y... Cuando pongo una carta boca abajo en mi campo ¡Puedo invocar de manera especial un dual dragon! ¿Cómo? ¡Hostia puta! El ataque de Drago Ascension es determinado por el número de cartas que tengo ¡Tengo cuatro cartas a la mano! ¡Un ataque de cuatro mil puntos! ¡Joder puta! Ataco a Stardust con Drago Ascension de Heavenly High Ruler Dragon Stardust puede evitar su destrucción Pero el daño se lo va a tragar ¡Ultimate Ascending Wave! ¡Stardust protégete! ¡Sonic Barrier! ¡Yo sé! ¡Idiota! ¿Quién se atreve a desafiar a un dios? Es muy pronto para desesperarse Esto es apenas el preludio del terror ¡Ah! ¡Oh! ¡Los 510 Stracks los echaba tanto de menos! Número 58 por Sa Tomasa ¡Es verano! Y les dijimos de ir a la playa Aún fuera, Yu se sigue con sus cartas Todo lo que piensa es en los duelos Oye, aquí, me preguntaba algo ¿Qué, Crow? Tienes unas... Tienes unas buenas montañas ¿Cómo? ¿Qué comiste para tenerlas tan grandes? ¿Qué? Vale, vamos a jugar Vale, vamos a jugar a partir la piña ¡Aaah! ¡Espera, espera! Primero fue mi cabeza ¡Aaah! ¡Espera, espera! Primero fue mi cabeza M, después fue la escoba Y ahora cabeza piña Te lo mereces, dice Ruka Ya ves ¡Ay, qué buena! Bueno, chicos Se terminó este tremendo Y espectacular capítulo La batalla final por fin ha empezado Dress Godwin no ha escatimado y ha invocado Rápidamente a su duel dragon definitivo Que permite invocar a otros duel dragon What the fuck Sin embargo, si solo es invocar a sus propios Duel dragons, Reeds en teoría Solo tiene uno, que es el suyo ¿O acaso habrá absorbido a los demás duel dragons Si utilizará todos contra Yuse? Uf, eso sería terrorífico Bueno chicos, me faltan unos segundos para monetizar Así que Os lo recuerdo Por favor Si tenéis el capítulo 62 Hacia delante del manga En español Pasadmelo muy amablemente Os lo agradeceré También podéis seguirme en Twitter Que lo tengo en la descripción Nunca publico ningún tweet especial Pero siempre que subo un nuevo vídeo Se me notifica Así que también podéis uniros a mi servidor de Discord Que está en la descripción del vídeo Podéis suscribiros a mi maravilloso canal Que ya casi hemos llegado a los 8000 suscriptores Y ya poco más me queda por decir Ya voy a llegar a los 10 minutos Así que Esto Y si, sigo putamente malo Así que Agradeced mi esfuerzo Con un suculente y maravilloso like Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo Y nos vemos